Porque, como se dice en la Biblia, no sólo de pan vive el hombre. Se requiere el desarrollo de lo espiritual. Se requiere la cultura, el arte, para tener una vida plena. Por eso, celebro que se estén entregando estos instrumentos a las bandas de Oaxaca. Una eternidad más tarde... Porque no queremos dejar obras inconclusas. Y nosotros no queremos la reelección. Yo termino, si lo decide el pueblo y el creador, en el 24. Y ahí, concluyo mi trabajo. Porque me voy a jubilar. Ya me voy. Ya a mi casa. Y no quiero que se queden obras inconclusas. Pero si podemos hacer la carretera, antes del 24, va.